Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Incendio acabó con una casa por completo. Comerciantes se encuentran preocupados por la situación en la calle en donde la están arreglando. Así se registró una balacera en medio de concierto de Maelo Ruiz en Colombia. Grandes inundaciones se siguen viviendo en México. Una joven musulmana se viraliza por hacer ejercicio utilizando su hijab. A esta hora y como todos los días, me placer darles una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes, dándoles así la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y con el incendio de grandes proporciones que se registró el día de ayer en el área de Perriquichi, pues allí lastimosamente una familia perdió su casa por completo y en este momento el panorama es bastante difícil. Ayer en horas de la mañana se registró un gran incendio en el área de Roy, Perriquichi. Este incendio bastante grande estaba consumiendo una casa y una familia quedó en shock al ver este dolor tan grande de la pérdida de su hogar. Se trataba de una casa habitada y allí afortunadamente llegaron rápidamente los bomberos para poder trabajar de una forma rápida y poder evitar y mitigar el gran daño causado por las llamas, solamente en esta casa pero también en el vecindario. Sacaron a una pareja de adultos que se encontraba allí debido a que los dueños mismos de esta vivienda no se encontraban en Aruba. Ya después, cuando llegaron las autoridades, entre ellos los bomberos, se dieron cuenta que las llamas se habían propagado tan rápido que allí, después de esta casa, no restó absolutamente nada. Cuando llegaron las primeras unidades al sitio, comenzaron a sacar a las personas y a la mascota de esta casa y también avisarle a todo el vecindario. En este momento se abrió una investigación para poder concluir cuáles fueron las causas de este gran incendio que acabó no solamente con esta casa de palo, pero que también afectó a varios ciudadanos. Cambiando de tema, ya son meses lo que están viviendo los comerciantes que se encuentran situados en la calle donde cerraron por los debidos arreglos que se van a registrar. Sin embargo, ellos ya le han pedido no solamente a los contratistas pero también a las autoridades concernientes de que puedan realizar algo rápido porque les dificulta mucho a los clientes poder ingresar a los lugares. Un proyecto que se anunció a finales del año 2022 y que era para revitalizar parte de Orangestad y que duraría apenas 50 días para ser entregado, ahora muestra que duraría por lo menos 150 días. Después de que el ministro encargado con la parte de este lugar, Joffrey Weber, anunció que todavía durarían más o menos 8 semanas para quedar listos, el Departamento de Obras Públicas anunció que durará aún más y que hasta octubre de este año será entregado este proyecto. Según lo que han indicado, hay diferentes problemas subterráneos que los han tomado por sorpresa y una vez más han tenido que postergar la fecha final. Sin embargo, el Departamento de Obras Públicas informó lo que realmente está ocurriendo y según su explicación, la semana pasada, cuando estaban llevando algunos materiales al sitio, se dieron cuenta, según los contratistas, al momento en que estaban haciendo el trabajo interno, algunos tubos allí tienen que ser cambiados. Es por este motivo que indicaron que todavía se demora aún más. Ante esto, algunos comerciantes que se encuentran situados en esta área, por ejemplo en Checkpoint Colored o también Friends of God Bookstore, se encuentran preocupados por la situación alarmante que esto ha traído consigo referente a las ventas y no solamente porque después de venir de una pandemia como fue la afectación del COVID-19, sino que ahora ya después dañando esta calle y esperando que el proyecto quede rápido lo más pronto posible, pero sin embargo, pues ahora con este tipo de demoras y continúan rompiendo la calle, para ellos es una preocupación mayor. Sin embargo, esta semana también fue de júbilo, según lo que indicó el ministro de Transporte, Ursel Ahrens, porque después de diferentes recomendaciones y de la aprobación, a partir de esta semana empezó una vez más a circular el tram por la calle principal. La primera vez que se anunció anteriormente, el 31 de julio, el tram ha hecho su regreso de la calle Batico Cruz. Esta acción es de una hora para cuatro horas y media. Y nos permitimos que, mirando la alegría, que tiene la cara de comerciantes que aguarda ocho luna para el tram regresar, y nos da confianza que, a poco a poco, nos dañamos a meter en la calle, para lo que trata de tres turistas de un cruceiro en negocio con un modelo que basa y dependen de la operación de tram. Y luego hay un inicio, después de la hora ocho luna para el tram regresar a la calle Batico Cruz, hay que comenzar y hay alegría que está mirando de comercio, de comerciantes, y también tenemos nuestra confianza que trabajando juntos, nos lo sigue engrandecer la operación de la tram también. Hay más cambios para lo que se trata de enhance la experiencia de los usuarios de tram, y dentro de una semana y luna en adelante, eso también lo habría visto. Me quiero agradecer al equipo completo de Arutram, que es así que es posible, de los managers, los trabajadores y los conductores, que es así que es posible, y me espero que el pueblo de Aruba pueda disfrutar de esto aquí, pero también que automovilizan, respetan el horario de una hora para cuatro y media, ahora el tram está operado en el centro de la ciudad. Empezamos nuestra ronda internacional con la fuerte balacera que se registró recientemente en un concierto de Maelo Ruiz, cuando se estaban celebrando diferentes fiestas en una ciudad colombiana. Allí, el cantante tuvo que ser auxiliado, sacado rápidamente del evento, debido a esta balacera que se registró en el público. Hacia las 11 y 30 de la noche, el salsero Maelo Ruiz interpretaba Regálame una noche, uno de los éxitos que disfrutaban los más de 3.000 asistentes a las fiestas patronales, que se realizaban en la plaza principal de San Pedro de Cartago, en Nariño. Sin embargo, el romántico concierto fue interrumpido por un tiroteo que se registró en la parte izquierda de la plaza. En cuestión de segundos, dos hombres que señalan hacia un costado de la plaza llegan a la tarima y rodean al artista y le informan que por seguridad debía abandonar el lugar. En medio del sonido de los disparos, músicos y acompañantes que permanecían sobre la tarima se tiran al piso buscando refugiarse de las balas. Un hombre que grababa junto a los músicos comienza a narrar lo que pasa. Hay disparos en este momento. Se escuchan ráfagas de disparos en este momento. En cuestión de segundos, la celebración se convirtió en una estampida. Todos los asistentes que estaban cerca de la tarima corrían para alejarse de la zona donde se escuchaban los disparos. Otros intentaban salir aún por encima de las vallas de seguridad. En el lugar fue asesinado Carlos Montero, un joven que según la policía había salido de la cárcel hacía pocos días. Durante el evento se ocasiona la muerte de un ciudadano el cual también presenta anotaciones en el sistema penal oral acusatorio y también una persona lesionada la cual fue trasladada de manera inmediata al centro asistencial de la Unión. Las autoridades explicaron que no fue un ataque indiscriminado, sino que el sicario tenía un objetivo. Iban directamente a atacarlo a él. Un sujeto que se aproxima hacia donde se encontraba en medio de la multitud, eso sí, es atacado, le propina seis impactos con arma de fuego. El alcalde dijo que un hombre fue capturado. Tras ese hecho, el salsero Maelo Ruiz envió un mensaje en solidaridad a la comunidad de San Pedro de Cartago en Nariño. Estamos bien, gracias a Dios. Y les voy solidario con la gente de San Pedro de Cartago, con el alcalde y por lo menos estamos aquí, que es lo importante. Minutos después del incidente que dejó un hombre muerto y otro herido, la organización dio un mensaje de paz y de rechazo contra la violencia y continuó con la celebración. Y nos vamos ahora al estado de Veracruz, en México, en donde, según reportan, son ya muchos los damnificados por culpa de las fuertes lluvias y de las inundaciones. Y esto ha generado que también los ríos se desborden, afectando a muchos pobladores. 14 municipios resultaron afectados por las lluvias del pasado fin de semana, efectos de la onda tropical número 17. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Protección Civil, la zona más afectada fue el sur, donde hay cerca de 6.000 damnificados. Cientos de familias de Minatitlán y Cozuleacaque perdieron todas sus pertenencias, se desbordaron arroyos y colapsó el sistema de drenaje, inundando casas y calles. Las corrientes de agua que se formaron en la vialidad derrumbó bardas, provocó deslaves y que decenas de vehículos quedaran cubiertos por el agua y varados. Algunos animales de traspatio se ahogaron. Cuentan familias que entre la fuerte lluvia y el ingreso del agua a sus hogares, no les dio tiempo de rescatar ni a sus animales ni sus pertenencias. Cuerpos de auxilio confirmaron que las inundaciones en gran parte se originaron porque la basura tapó canales y coladeras. Protección Civil reportó saldo blanco en esta zona sur de Veracruz, pero las familias continúan con el recuento de los daños y la limpieza. Piden apoyo porque aseguran que se quedaron sin nada en sus hogares. Este es mi reporte desde Veracruz. 38 estudiantes fueron rescatados porque ellos estaban haciendo una caminata en la capital de Colombia, en Bogotá, y ellos se extraviaron al parecer por no seguir las indicaciones de sus profesores. Afortunadamente, gracias a la rápida acción de los bomberos, lograron rescatarlos. Los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuevo Horizonte CDD en el norte de Bogotá salieron desde las 8 de la mañana a una caminata pedagógica por la montaña. Debían retornar a mediodía a las instalaciones del colegio, pero no fue así. Se salen del sendero principal y quedan desubicados en la parte superior de la montaña. Son activados los recursos distritales, el Cuerpo Oficial de Bomberos con sus equipos especializados de búsqueda y rescate en montaña. En la montaña, el equipo de bomberos se encontró a los 38 menores de edad y a 7 profesores. Son ubicados exactamente a las 4 y 30 de la tarde, con un recorrido aproximado de hora y media en su descenso. Al regresar al colegio fueron recibidos por los padres de familia, policía y secretaría de salud. Después de abrazar a sus padres, los menores de edad recibieron hidratación y valoración médica. Algunos presentan hipotermas por las bajas temperaturas en las que nos encontramos. Igual en la zona boscosa se da una afectación mayor, pero todos están bien. Viviana Rivera fue una de esas madres que vivió una tarde de angustia. Dice que no hubo una buena comunicación por parte del colegio sobre la situación. ¿Por qué estaban allá? ¿Por qué nadie nos dijo quién autorizó? ¿En qué momento dijimos los niños los pueden llevar a una montaña por allá exponerlos? Por el momento, los niños se recuperan en sus casas junto a sus padres. ¿Y qué tal esto? Más de 500.000 dosis de éxtasis fueron incautadas por las autoridades chilenas después de cantar bingo con una investigación que estaban desarrollando. No solamente esta droga conocida como éxtasis, pero también diferente droga, entre ellas cocaína. Varios ciudadanos, entre ellos colombianos, fueron detenidos. Y aquí nuevamente se ven los distintos tipos de colores en formato de pastillas. A simple vista se ve. Podría haberse tratado de simples refrigeradores, lavadoras y cocinas, pero lo que encontraron funcionarios de la aduana en el puerto de Valparaíso, dentro de ellos, se convirtió en el cargamento de droga sintética más grande incautado en Sudamérica. 184 kilos de éxtasis en pastillas y granulado, listo para su fabricación. Vamos con el tercer cajón. La apertura de un frigobar, nuevamente. En total eran siete electrodomésticos los que venían embalados aparentando ser nuevos, pero que en su interior escondían 520.000 dosis de éxtasis provenientes desde Holanda. Desde aproximadamente un año y medio a dos, se ha presentado ocultamiento de cargas de síntesis en artefactos mecánicos y electrodomésticos. Investigación que tuvo ocho allanamientos en domicilios de Santiago y Rancagua, donde además se encontraron distintas drogas, armas, municiones y vehículos, los que también eran publicitados en estos folletos, una supuesta rifa navideña con cuantiosos premios, autos, viajes y otros regalos, la Fiscalía no descarta que fuera parte de una estafa. En la intervención final de los domicilios también pudimos encontrar casi mil dosis de estas pastillas de éxtasis, más alrededor de... ...de esta agrupación criminal y que tenían como función la seguridad y vigilancia de su banda, la que en esta oportunidad traía este millonario cargamento desde el puerto de Amberes, en Bélgica, avaluado en 9.000 millones de pesos. En ese sentido, la policía marítima... Y nos vamos ahora a nuestra hermana Isla de Curacao, pues el día de ayer la exministra ya está cumpliendo la orden de captura y se entregó a prisión, al parecer por hechos fraudulentos. La exministra de Salud de Curacao, Jacinta Constancia, llegó a la prisión el día de ayer en la mañana para comenzar a cumplir su sentencia de prisión de 20 meses por fraude. Durante su tiempo en el cargo, en el año 2010-2012, su entonces esposo creó una empresa ficticia que registraron en la Cámara de Comercio de Curacao. Luego procedió a vender un envío de mascarillas médicas a una de las instituciones médicas gubernamentales y a través de esta empresa por un valor aproximado de 200.000 dólares. Las mascarillas nunca llegaron y el tribunal decidió finalmente en la Corte de Apelaciones que la exministra Constancia sí tenía conocimiento de la transacción ilegal y finalmente se benefició financieramente de ella. Por eso ahora deberá cumplir este tiempo en prisión. Y vean este impactante accidente que se registró en una de las calles principales en Costa Rica en donde una persona falleció y cerca de nueve personas resultaron heridas al momento en que un camión colisionó en contra de un bus. El accidente ocurrió la tarde de este lunes en el molino de El Tejar, en Cartago. Según testigos, el chofer del pica blanco habría irrespetado una señal de alto. Esto provocó que colisionara contra el bus y una moto. Los tres vehículos involucrados impactaron contra este supermercado, lo que generó varias explosiones y el incendio. El chofer del pica blanco falleció tras el choque. Venía el bus para abajo, ¿verdad? Y el camioncito que venía para este lado se brincó al alto y chocaron y quedaron metidos en el chino. El bus explotó, el camión explotó, quedó pensado en la moto y prendió fuego el chino. Fue una explosión bastante ruidosa y por la olla de las sirenas y las ambulancias. Y es que, como te digo, por la causa del accidente no veo cómo fue ese aparatoso choque. La emergencia ocurrió unos 700 metros al sur del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La Cruz Roja trasladó nueve pasajeros del bus a la clínica de Guadalupe de Cartago. Inmediatamente la Cruz Roja moviliza más de nueve vehículos al lugar, entre ellas unidades paramédicas para la atención del incidente. Al llegar a la primera unidad lo que reporta es un autobús contra un vehículo y hay un autobús envuelto de llamas junto con una edificación. Al conversar con las personas, aparentemente todos salieron del autobús, pero se observa lamentablemente una persona fallecida dentro del vehículo. En el autobús viajaban 30 pasajeros. Todos lograron salir a tiempo antes de que la unidad se incendiara. Los heridos fueron atendidos por golpes, crisis nerviosas y problemas respiratorios. Las explosiones dejaron sin servicio eléctrico a los vecinos durante varias horas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Enterovirus es el virus que está afectando a muchos niños en Europa, según la Organización Mundial de la Salud. Un hombre entra a su casa y es mordido por una serpiente. ¡Gracias! 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 Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado diferentes estudios y la Organización Mundial de la Salud, en este momento en Europa hay un virus conocido como Enterovirus que estaría afectando a muchísimos niños menores de edad, entre ellos bebés recién nacidos y también quienes están en los principios de su edad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Al menos tres docenas de infantes en Europa resultaron contagiados con Enterovirus, una enfermedad de rápida propagación y que puede ocasionar la muerte. Los casos registrados en Francia, Italia, España, Suecia, Reino Unido y Croacia alertaron al mundo sobre el peligroso virus que, entre otras cosas, puede ocasionar fallos multiorgánicos en bebés recién nacidos. Si su hijo tiene dificultad para comer o beber normalmente, no puede mantenerse hidratado, no se comporta como siempre o parece estar más débil de lo normal, entonces es hora de ir a la sala de emergencias. Aunque los casos de Enterovirus son comunes, especialmente en esta época del año, no es normal que se propague de forma tan agresiva como lo está haciendo. Los síntomas que pueden ser similares a los de un resfriado empeoran rápidamente, por lo que la prevención es la principal arma para combatirlo. Siempre preguntamos antes que alguien viene, ¿te estás sintiendo bien? ¿Tienes una tos? Y si dicen que no se están sintiendo bien, le pedimos que esperen para venir a conocer el bebé. El enterovirus responsable de estos casos es el ECOVIRUS11 y se transmite por contacto con alguien que lo padece. En Estados Unidos aún no se detecta su presencia oficialmente, pero no se descarta, por lo que las autoridades sanitarias piden a padres y pediatras que vigilen de cerca a los menores con síntomas que puedan empeorar drásticamente. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad el hilarante momento que vivieron unas personas al momento en que pidieron una pizza, quisieron calentarla pero no la sacaron de la caja, pues la metieron con todo y caja al horno y esto por poco termina en tragedia. Un singular y peligroso error cometido por un grupo de amigas durante una reunión se volvió viral en TikTok, alcanzando millones de reproducciones y desatando una oleada de comentarios y sorprendidos en la red social. Las mujeres cometieron una grave equivocación que pudo terminar de la peor forma. La historia comienza cuando las amigas se reunieron para disfrutar de una deliciosa pizza, sin embargo, al recibirla, notaron que estaba fría y decidieron calentarla. Allí es donde comienza un giro de errores. En lugar de colocarla en un recipiente adecuado para el horno, como sería lo habitual, cometieron un insólito error al introducirla con la caja de cartón. El inusual acto de calentar la comida de este modo tuvo consecuencias inmediatas. Poco después de encender el electrodoméstico, comenzó a salir humo y en cuestión de segundos se dieron cuenta de que la caja de cartón se estaba quemando peligrosamente. Por suerte, una de las jóvenes acudió con rapidez y sacó la pizza del horno utilizando un repasador, evitando así que las llamas se propagaran mientras otras estaban buscando el extinguidor. El humo seguía inundando la cocina. Y seguimos con más de las más virales, pues la naturaleza es realmente increíble. Les muestro el momento desde principio a fin en que un pajarito estaba construyendo su nido, allí también como depositó sus huevos y con sus polluelos. Es increíble ver cómo los pájaros construyen sus nidos y crían a sus polluelos. Es un proceso largo y laborioso, pero los pájaros son muy hábiles y dedicados a sus crías. El proceso de construcción del nido comienza con la búsqueda de un lugar adecuado. Una vez que lo han encontrado, los pájaros comienzan a recolectar materiales para construir su nido. Una vez que está construido, la hembra pone sus huevos. El número de los huevos que pone la hembra varía según la especie de pájaro. Los huevos eclosionan después de unos días o semanas. Y los polluelos recién nacidos son muy pequeños y vulnerables, y por eso los padres los alimentan y los protegen durante las primeras semanas de vida. Es un proceso maravilloso ver cómo los pájaros crían a sus polluelos. Es un recordatorio del poder de la naturaleza. Y en este video se muestra efectivamente cómo una cámara que fue puesta ve desde inicio a fin cómo esta ave empieza a crear su nido donde nacen sus polluelos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wingo, la aerolínea que nos lleva directamente y sin escalas a Cali, Colombia. Estas vacaciones serán inolvidables gracias a Wingo. Podrás volar desde el aeropuerto de Aruba a Cali, Colombia con Wingo todos los miércoles y los sábados. Visita www.wingo.com para reservar tus tiquetes o visita www.airportaruba.com para obtener más información. No esperes más, reserva hoy y emprende tu vuelo hacia la nueva aventura a Cali, Colombia. Y vean estas imágenes que se han viralizado. Una joven a través de sus redes sociales mostró que estaba realizando su rutina de gimnasio. Ella es musulmana y sin embargo decidió hacerlo con su hijab. En TikTok una joven musulmana se volvió viral luego de que se grabara realizando ejercicios mientras portaba su hijab. En el clip que ha llamado la atención de cientos de internautas por la determinación que muestra la joven al cuidar de su físico con rutinas de peso y de cardio. Una cuenta dedicada a compartir clips de personas haciendo ejercicio compartió el video que llamó la atención. El metraje destaca por mostrar a la joven utilizando un hijab de color café cubriendo todo su cuerpo mientras realiza diferentes ejercicios. El clip tiene cerca de 14 millones de reproducciones y ha recibido más de 15 mil comentarios, en su mayoría positivos y diversos elogios hacia la dedicación y perseverancia de la mujer durante la rutina de ejercicios. El hijab es un velo que las mujeres musulmanas utilizan como símbolo de identidad para cubrir su cuerpo y su cabello. Llegué a nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento a este intrépido gatito que estaba haciendo de las suyas en un mercado. Pues sin embargo allí en un lugar donde venden comida para perros y para gatos decidió pegarle unas mordiditas a unas galletas. En las redes sociales se dan a conocer diversas situaciones que pasan a diario en las calles, como es el caso de un joven que encontró a un felino comiendo galletas para gatos en un mercado y decidió espantarlo. Sin embargo, el vendedor del puesto le dijo que el gatito era de él. En este video compartido por una cuenta se muestra que un gatito de color plomo come sin parar las croquetas que se encuentran en este mercado. En ese momento una de las personas que pasaba intentó allí avisarle al vendedor de la travesura del gatito. Es el dueño, fue la respuesta que dio el comerciante al joven. Luego de que éste se enterara de que estaba ahuyentando, al dueño quedó sorprendido y comenzó a reírse. Y los dejo con este increíble momento cuando un hombre llegó a su casa y fue mordido por una serpiente. La acción obviamente se hizo viral. Un hombre recibió una desagradable sorpresa la semana pasada cuando una serpiente rata negra lo mordió en la cabeza mientras intentaba abrir la puerta de su casa y entrar. El hombre de mediana edad sintió la mordedura e inmediatamente saltó hacia atrás. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, empezó a gritar en un estado de pánico. Afortunadamente para el hombre, cuyo momento vergonzoso fue capturado por una cámara, la serpiente no era venenosa. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como primera plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Teleruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!